Más arriba, más arriba, más arriba. 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 Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba, más arriba. Más arriba, más arriba. ¡Venga la catorce! Por ahí está el árbitro, por ahí está el árbitro, ahí va a dar rebote. ¿Y qué hace ahí atrás? Va a dar rebote para California. ¿Atrás la vas a armar? No le pongan la mano atrás. No, no puede ser respeto, ella no. ¡Guale, guuale, guuale! Ya no bajen, ya no bajen. ¿Qué pasa para terminar así? ¡Ey, ey, ey, ey! A tu derecha acá, Mayra. ¡Vuelta! ¡Salga, salga, 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 salga. ¡Voy a irse con tu portero, Gaby! ¡Voy a irse con tu portero! ¡Eso, eso! ¡Vamos, Lisette! ¡Vamos, para arriba, para arriba! ¡Vamos, Dome! ¡Vamos, Lisette! ¡Vamos, Lisette! ¡Métale con todo porque va a cambio, eh! ¡Voy a portero! ¡Voy a irse con su hijo! ¡Suscríbete al retiro! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lisette! ¡Vamos, Lisette! ¡Vamos, Lisette! ¡Vamos, Lisette! ¡Vamos, Lisette! ¡Vamos! ¡Vamos, Lisette! ¿Nadie, qué haces? ¿Qué es? Delantera, pues? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pégale, Arrecio! La sombrilla. ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Epa, Nefe! ¡Epa, Nefe! ¡Asi! ¡Gracias! ¡Llégale! ¡Falla, Leticia! ¡Ey, ey! ¡Denme atrás! ¡Nadie, qué feliz, nadie, qué feliz! ¡Órale, Leticia! ¡Gracias! ¡Tírenme! ¡Corre, corre! ¡Fuera, portera! ¡Oe, Dolores! ¡Legre, Panze! ¡Eso te llega! ¡Paten arriba, abuelo! ¡Den, ¿qué quieres? ¡Lá, pírenlo! ¿Por qué ha hecho? La sombrilla, ¿no? La sombrilla, ¿no? La sombrilla, ¿no? La sombrilla, ¿no? ¡Pórense, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Párense, mamá! ¡Vamos, 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 mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿No? No se lucidó acá, no se lucidó, no se lucidó. ¡Légale, légale! ¡Légale! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Légale, légale, légale! ¡Una, una, una! ¡Ábrete, ábrete, ábrete! ¡Sácala, sácala, sácala! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Órale, rote! ¡Légale, légale! ¡Vámonos, vámonos, pámonos! ¡Vámonos, vámonos! Sácala tamarindo, sácala tamarindo. ¡Légale! ¡Álen, sure! ¡Álen, sure, gaúl, fingerprints! ¡Olé, ske! ¡Gracias! 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 ¡Salga, salga! ¡Salga, salga! ¡Salga, salga, salga! ¡Gracias! ¡Ayuda, ayuda! ¡Acentro, acentro, acentro! Soy el rojo, vámonos! ¡Vamos el rojo, vámonos! ¡Soy el rojo! No te muevas. ¡La bancha! ¡La bancha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Reciós! ¡Siga, los drones con fuerza! ¡Aguien! 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 ¡Súbete, súbete! ¡Aguien! 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 ¡Yahuu! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Que fue eso! ¡Que marcas! ¡Café! ¡Fuera, puño! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, loco! ¡Vaya, la ti, vaya, la ti! ¡Fuera! ¡Fuera, loco! ¡Fuera! ¡Fuera, loco! ¡Fuera! ¡MATO! ¡HORVERIZO! 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 ¡AHORVERIZO! ¡HORVERIZO! ¡Lleguenme, lléguenme! ¡Lleguenme! ¡Vamos! ¡Lleguen! ¿Por qué no le enseñan que esto se llama banda? Y que la tienen que echar a la banda, ¿no? ¿Dónde están todos? ¡Lleguen ustedes! ¡Lleguen ustedes! ¡Vamos a perder! ¡Ganche, ganche, ganche, ganche! ¡Lleguen ustedes! ¡Vamos pues con todos los zaparitos! ¡Ya van a pasar! ¡Se van por la tontería! ¡Vamos pues con todos los zaparitos! ¡Venga! ¡Llupe, lupe, lupe! ¡Es chique! ¡No, ya marca todo! ¡Ganche! ¡Fuera, putz eranda! ¡Se acabó! No, 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 no. No, 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 no.